¡Bienvenido a Aulae! ¡Bienvenidos a Aulae! A canal creado para entender las clases de inglés en la escuela secundaria Este canal creado para ti para que puedas comprender de una fácil manera los contenidos de la asignatura de inglés en la escuela secundaria y hoy voy a hablar sobre mi cuerpo y el día de hoy hablaré acerca de mi cuerpo Primero vamos a comenzar con este vocabulario Primero vamos a comenzar con este vocabulario Así que vamos a escucharlo y practicarlo ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos a continuar con este punto de gramática Los adjetivos posesivos Los adjetivos posesivos nos ayudan a decir algo que alguien posee Los adjetivos posesivos me ayudan a especificar algo que se posee Por ejemplo My hair is black Mi cabello es negro Your eyes are brown Tus ojos son cafés His mouth is small Su boca es pequeña Refiriéndome a la de él Her hair is purple Su cabello es morado Refiriéndome al de ella Our legs are large Nuestras piernas son largas Their eyes are big Sus ojos son grandes Refiriéndome al de ellos If you notice in these sentences I'm using the possessive adjectives En este caso yo estoy utilizando los adjetivos posesivos Los adjetivos posesivos se refiere a que cuando yo hablo de mí Voy a utilizar my Mi o míos Si hablo de ti Utilizo your Tú o tus Si estoy hablando de él Voy a utilizar his Su de él She Her Su de ella Si estoy hablando de algún animal o alguna cosa It's Su de ello o de él Animal, cosa, objeto We De nosotros Voy a utilizar our Nuestro o nuestros Y si estoy hablando de ellos They Voy a utilizar their Suyo de ellos o su de ellos ¿Ok? En español suena un poquito extraño En inglés es necesario que siempre se esté especificando Nosotros decimos su cabello ¿Pero de quién? De él o de ella En inglés Si tenemos que especificar y decir Si es para él his Si es para ella Her And now we're going to finish with this grammar point Y ahora vamos a finalizar con este punto de gramática El uso de have Y has Tener Resuelve que voy a utilizar have Con todos los pronombres personales Excepto con he Con she Y con it Voy a utilizar has Look at the examples Así que veamos los ejemplos I have brown eyes Yo tengo ojos cafés You have big arms Tú tienes brazos grandes He has short ears Él tiene orejas cortas She has black hair Ella tiene cabello negro They have black eyes Ellos tienen ojos negros I hope with this information help you to understand the activities in class Y espero que con esta información te ayude a completar las actividades en clase I hope to see you soon Bye 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 Chau Chau Gracias por ver el video